Conectar el cuerpo y el alma es uno de los objetivos del yoga, una práctica que cada vez suma más talentos en nuestro país y que contribuye sustancialmente hacia el bienestar, justamente del yoga y de un megaevento que se va a desarrollar que tiene que ver con esta disciplina. Obviamente vamos a estar conversando acá hoy en CNN Magazine. Soy Viviana Cine, les doy la bienvenida. Y vamos a partir por comentarles que el Ministerio de Obras Públicas lanzó la Guía de Diseño Arquitectónico Aymara y Mapuche para Edificios y Espacios Públicos. Este es un texto que busca entregar las directrices para que las construcciones del futuro sean coherentes con su entorno y principalmente también con los pueblos originarios de nuestro país. ¿En qué consiste esta guía? Patricio Parra nos va a contar. En un estado que se reconoce como múltiple y diverso, el gobierno lanzó la Guía de Diseño Arquitectónico Mapuche y Aymara para Edificios y Espacios Públicos. El texto busca realizar una reflexión en torno a las construcciones, las que deben ser capaces de cumplir la función para la cual fueron hechas y al mismo tiempo ser inclusivas y coherentes con las distintas culturas y cosmovisiones, principalmente con la de sus pueblos originarios. Hay un compromiso asumido con los pueblos originarios de modo de no estar acercándonos, sino de trabajar con estas comunidades para relevar esa conmovisión, hacerla partícipe en nuestro desarrollo y poder no solamente garantizar el resguardo de la memoria y el patrimonio que eso significa, sino también desarrollar acciones futuras como son justamente en tener unas guías que orienten el trabajo de las instituciones públicas. En 2003 se lanzó la primera versión de esta guía, la que ahora fue actualizada y enriquecida con el aprendizaje técnico y más importante aún, con la participación de la gente, tanto de profesionales como de las diferentes comunidades que habitan en un sector. La guía recogió todo el conocimiento cultural y arquitectónico Mapuche y Aymara con el fin de preservar la identidad de estos pueblos. Valoro mucho, digamos, vuelvo a repetir, que el Estado hoy día se haga cargo de nuestras construcciones. Me parece súper importante y que esto, digamos, siga adelante y que sigan, digamos, incorporando más elementos propios de nosotros. Tenemos luchas económicas, luchas políticas y creo que esta guía va en favor a eso, en rescatar que lo indígena sea algo vivo, algo actual y que en general todo el país sepa que habemos gente indígena que formamos parte de este país y que estamos más vivos que nunca. Un esfuerzo más de todos los actores para de a poco dejar atrás la disputa eterna entre el Estado y los pueblos originarios. Ejemplo de unidad que sólo enriquece en la cultura y vida de todos. Patricio Parra, CNN Chile. Bueno, ya algo les adelantaba. Con más de 40 están contará la nueva versión de Expo Yoga, que es un evento que se va a desarrollar a partir de este viernes en el Centro Cultural Estación Mapuche. Vamos a conversar sobre esta iniciativa. Nos acompaña su organizador, Francisco Palacios. Francisco, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Cuéntanos, ¿qué va a estar presente en esta Expo Yoga? Mira, hay como tres instancias. Una que son los stands donde pueden, de todo el público, conocer diversos productos de yoga. Ya, desde ahí están, no sé, pues, de MAC, Props. Son distintos elementos que se utilizan en la práctica de yoga. También ropa. Y paralelo a eso, otro tipo de elementos que van como muy complementarios al yoga, como alimentación saludable, terapias alternativas. Todo ese tipo de cosas que van a poder encontrar en los stands, que siempre es como muy rico, muy transversal en lo que es todo tipo de cosas, muy diverso. Y hay otro espacio que es como lo principal, que son las prácticas de yoga. Y como en el espacio más grande de la Estación Mapuche, ahí se pone, digamos, la práctica principal. Hay una tarima y caben aproximadamente 700 personas practicando. Es como muy, muy masivo. Es súper importante además también la imagen. Exacto. De hecho, hay muchas imágenes que se pueden meter a nuestro Facebook, que es Poyoga Chile. Y hay muchas fotos maravillosas donde hay mucha gente practicando, de todo tipo, muy transversal. Y paralelo a estas clases, que son más masivas, hay un espacio de talleres donde es más reducido y pueden ir a conocer cosas un poquito más específicas de la práctica. Eso te iba a preguntar, porque me imagino que la gente que sigue esta disciplina, que practica yoga habitualmente, tal vez puede decir, no voy a encontrar algo muy nuevo, muy distinto. Me imagino que puede ser que esto esté pensado mucho más la gente que está recién incorporándose en el yoga. O también para gente que lleva mucho tiempo dedicado y que precisamente aquí encuentra cosas que son importantes para la práctica como tal. Sí, súper buena pregunta, porque es para todo público. Tenemos gente muy principiante que viene a conocer y entonces se presenta una oportunidad muy buena porque puede practicar distintos estilos de yoga y encontrar el que más la acomoda. Pero paralelo a eso también vienen profesores, en general todos los profesores son muy capacitados, muy preparados. Y hay profesores que tienen años, que son muy conocidos y precisamente para ese público es en general que va a ir a buscar algo más específico, a aprender, o sea, para practicantes más avanzados. Y los que han sacado internacionalmente. Exactamente, tenemos profesores que llevan mucho tiempo y, no es cierto, estos practicantes que ya llevan una larga trayectoria, también está el espacio para ellos. O sea, pueden seguir aprendiendo, pueden tener la oportunidad, no sé, de acceder a un taller con un profesor muy bueno que no habían tenido la ocasión de conocerlo y a un precio muy accesible, porque sale mil pesos la pre-venta y dos mil pesos ahí en la puerta. Entonces, eso es lo único también que tiene la Expo. O sea, que van a ir profesores que el público objetivo serían practicantes con mucha experiencia y profesores que el público objetivo es precisamente principiantes, que quieren conocer y estamos hablando de un público muy transversal, desde niño hasta adulto mayor, distintos rangos etarios. O sea, un vestido familiar. Familiar, puede ir todo tipo de gente. Eso es lo bonito, que se genera como una comunidad, una sensación de comunidad. Francisco, yo creo que deben haber pocas personas, tal vez, que de alguna u otra manera han practicado o han tenido algún tipo de acercamiento con el yoga, pero los que se quedan, los que ya lo toman como una forma de vida, que están habituados, ¿qué hace que precisamente se produzca ese cambio? Porque pasa por el profesor, pasa por el tipo de yoga, por eso muchas veces es súper importante dar precisamente con una de las ramas adecuadas para poder encontrar lo que se está buscando cuando se quiere realizar esta práctica. ¿Cómo invitaría esto a la gente que tal vez no tiene tanto conocimiento o ha tenido aproximaciones muy básicas a poder descubrir efectivamente qué tipo de yoga es el que más la acomoda? Sí. En general, hay una idea como media estándar de que el yoga es sentarse a meditar y decir hombre, ¿no es cierto? Pero el yoga lo bueno que tiene es que es una disciplina que abarca todos los biotipos de las personas. Para gente que es mucho más física, hay un estilo de yoga para personas más físicas, que les gusta el contacto directo con el cuerpo y que a través de esa práctica es la puerta de entrada para el yoga y para todo el mundo que incluye el yoga, sino que la filosofía, los procesos de transformación, el trabajo de desarrollo de la conciencia. Y también está como el área del yoga que se llama también más nani yoga, que es del estudio. Gente que es mucho más intelectual, la puerta de entrada para ellos es precisamente el estudio. Va a la práctica paralela, ¿no es cierto? De asana, de respiración, pero eso es el fuerte para ellos. Eso es como lo que los motiva y a través de eso se terminan volcando a las diversas técnicas del yoga. Están los más bhakti, que es como más devocional, que les gusta el contacto emocional, más íntimo con la práctica, más como ceremonial también. Y también el área de karma yoga que es más de acción, que es un área menos explorada en un ciente, que tiene que ver con actuar de manera desinteresada. Y en ese espacio uno va encontrando el lugar. Y lo bonito, por ejemplo, los que se meten al yoga de manera como más fitness para entrenar, termina siendo indirectamente, termina gatillando un proceso en la persona, porque lo que tiene el yoga de diferencia de, no sé, una práctica solo musculoesquelética o aeróbica, es que hace un trabajo profundo, orgánico. O sea, hace masajes en órganos, hace masajes en flexos nerviosos, moviliza la sangre en distintas zonas del cuerpo, entonces se les permite nutrir. Uno presiona de repente un órgano y exprime la sangre viciada, las toxinas, entonces genera una desintoxicación del cuerpo. Y eso es fundamental, de hecho, a los niños hiperactivos, lo primero que les quitan es la toxina de los alimentos para ir bajando su nivel de ansiedad y hiperactividad. Entonces el yoga va depurando tu cuerpo. Y en esa depuración, indirectamente tú empiezas a apaciguarte. Y al mismo tiempo, como los estiramientos generan, disminuyen la compresión nerviosa, facilita el mensaje nervioso, va irrigando sanguíneamente también todas las ramificaciones nerviosas, y eso genera una buena nutrición para el sistema nervioso, lo mantiene bien equilibrado, y algo fundamental que en el yoga no se llega a oxigenar 10 veces más que en cualquier otra disciplina. Y el oxígeno es tu primer alimento, entonces, y es principal para el sistema nervioso. ¿Qué pasa con el tema de los niños? Porque ahora en muchos colegios se está incorporando la práctica del yoga muy chicos, en los jardines también. Algunos dicen que es recomendable, otros que no tanto. Pero hay resultados bien buenos desde el punto de vista de la concentración, se ha hablado bastante de eso. ¿Es recomendable que los niños practiquen yoga? ¿Es recomendable, por ejemplo, que sea algo que se sume a la media curricular en un colegio? Totalmente. O sea, hay colegios que ya lo tienen, se ha masificado hace muchos años que ha sido haciendo yoga en los colegios, no se conoce mucho, pero hay escuelas, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Humano, que es una de las escuelas más antiguas de Chile, la primera prácticamente que trajo el yoga grueso, así con todo lo que involucra, del 64, esa escuela. No sé, en los 80 ya se estaba haciendo yoga en colegios. Y esto se ha ido masificando, se ha ido como profundizando, entendiendo mejor el porqué. A tal punto que hoy en día ya se está instaurando el Día Nacional del Yoga, con un objetivo de poder meterlo, ¿no es cierto?, en los colegios, debido al efecto constructivo que tienen los niños. Y uno piensa, ¿cómo un niño se va a sentar a meditarse, un niño perquinético, qué le va a interesar? El yoga lo bueno que tiene es que es flexible, y gracias a eso es adaptarle para todo tipo de público, y para los niños se entrega de manera muy lúdica. Entonces, y a través de una historia, por ejemplo, que vas por el bosque, vas conociendo distintos animales, y las posturas de yoga tienen nombres de animales, entonces empiezan a meterse en este mundo, y como te contaba, indirectamente empieza a generar este cambio orgánico, este proceso que genera en el niño, y va teniendo resultados. Eso es lo mágico, lo bonito, que no es como, no es una receta infalible, o sea, como esto, 2 más 2 es 4, hay procesos que hay que adaptarlo para distintos niños, pero funciona ahí muy muy bien, hay estadísticas también, hay estudios, a tal punto que bueno, la expo, el viernes va a ser el día más inclusivo, que es bueno que lo sepan, que las primeras clases van a ser yoga para niños, van a haber niños en situación social también difícil, y va a haber yoga para niños con síndrome de Down, y va a haber yoga en silla rueda también, o sea, está expandiéndose a todo tipo público, hay yoga también para gente no vidente, y entonces, no hay límite, no hay límite, lo que busca, claro, y que es algo que busca en sí también, la expo como evento, es permitir que el yoga llegue a toda la comunidad, y que sea muy inclusivo, que podamos contener, cubijar a la gente y generar un espacio, un espacio amable, un espacio que la gente se sienta como en una comunidad, con un sentido de unión, de fraternidad, eso es lo que buscamos, y el yoga lo permite, pues es como un terreno fértil para que eso sea. Absolutamente, bueno, Francisco, te queremos agradecer muchísimo de nos acompañar, y te decimos la mejora de la suerte. ¿Recuerdo las fechas? Ya, pues. Es viernes, sábado y domingo, que es 7, 8 y 9, estación Mapucho, parte de las 11 de la mañana, ¿Entrada gratuita? Entrada no, mil pesos, mil pesos pre-venta, y dos mil allá en el lugar. ¿En la boletería? En la boletería, sí. Ya, pues, Francisco, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Igualmente. Vamos a la pausa, hacemos un alto y volvemos. ¡Gracias!